Este lunes tuvimos reunión virtual con los delegados escolares para definir la continuidad del plan de lucha, dado que a pesar de los paros que hicimos fines de agosto y los primeros días de septiembre, el gobierno provincial no nos convoca a discutir la paritaria en primer término el tema salarial, tanto para activo como para pasivo, pero también discutir los otros temas que tenemos en el pliego, como es el concurso de secundaria, la inscripción, interinato y suplencia para el año 2021, la convocatoria al Comité Mixto de Higiene y Seguridad en el Trabajo para definir en conjunto, no de manera unilateral por parte del gobierno, para definir, te decía, en conjunto el protocolo para cuando en algún momento se dé la posibilidad de volver a la sala de manera presencial. O sea, todos estos temas se debatieron en la reunión de delegados, como te decía, con una masiva participación, prácticamente tuvieron representadas el 100% de las escuelas, surgieron en primera instancia ocho monciones, que después pedimos que, como había mucha similitud entre las mociones, se agruparan algunas de ellas y quedaron en definitiva seis mociones. En realidad dos mociones que proponían 48 y 72 horas, con distintas alternativas por las cuales no se pudo unificar, hubo tres, cuatro mociones de 48 y 96, una moción de 72 y 72, y una moción de 24 horas con quite de colaboración. Resultó ganadora en el departamento, con más de 480 compañeros, la moción de 48 y 96, y ahí no más cerquita, y si sumamos las dos de 48 y 72, ganaba la moción de 48 y 72, porque si bien los considerando eran distintos, las medidas de fuerza son las mismas. De todas maneras, ayer en horas de la tarde, se realizó el plenario provincial de todos los delegados seccionales, y hubo 17 departamentos donde la moción mayoritaria fue la de 48 y 72. Y quedó entonces San Lorenzo con la moción ganadora de 48 y 96, y me parece que el departamento castellano con una moción de 72 y 72. O sea que por amplia mayoría, acá en San Lorenzo votaron 1.296 compañeros, o sea que estuvieron representadas la mayoría de las escuelas del departamento, y con más de 22.000 votos en toda la provincia, se definió este nuevo plan de lucha, que implica 9 y 10 de septiembre, y la semana que viene 15, 16 y 17, y a la espera de que el gobierno provincial nos convoque a paritaria para discutir todos estos temas de una vez por todas, y poder seguir dedicándonos a trabajar con nuestros alumnos de la manera como lo venimos haciendo hasta ahora, de manera virtual. También se pide que el gobierno provincial ponga en vigencia la ley que aprobó el Congreso provincial con respecto a este bono para los reemplazantes. O sea, ya está aprobada la ley, la tiene que promulgar el gobierno provincial, ponerle o discutir en la paritaria cuál va a ser el monto que se le va a abonar y de qué manera se va a seleccionar, por decirlo de alguna manera, a los reemplazantes que van a ser beneficiarios de este bono. Ojalá que sea lo más pronto posible, porque son compañeros que por la pandemia no están pudiendo trabajar, entonces no están teniendo ningún ingreso, y en algunos casos tienen ingresos a lo mejor de un día o dos días por mes, o horas, dos o tres horas, en el caso de los docentes de escuelas secundarias, y por esas circunstancias no se pueden anotar en el IFE. Entonces están imposibilitados, por un lado no pueden hacer reemplazos. Así que creemos que el gobierno provincial tiene que promulgar de manera urgente esta ley, reglamentarla y ponerla en vigencia.